¡Voy para el mercado, todo apurado! ¡Don Chente, cómo estamos! ¡Muy bien! ¿Y usted? ¡Excelente! Oiga, ¿me da una mayonesa y una lata de chile chipotles, por favor? ¡Cómo no, señor! ¡Cómo no! ¿De qué tamaño? ¡Chica, si es tan amable! ¡Cómo no, señor! ¡Cómo no! ¡Al cliente se le consiente! ¡Ay, qué don Chente! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me agarraron a media compra. Vine a la tienda porque me faltaban dos ingredientes que no pueden faltar en mi famoso sándwich Sánchez Buen Rostro, que es básicamente un sándwich de jamón con lechuga, jitomate, queso, mayonesa y el ingrediente especial, chile chipotles, en lugar de jalapeños. Los chile chipotles son chiles jalapeños que ya están secos y ahumados. La palabra chipotli es de origen náhuatl y quiere decir chile ahumado. Los ingredientes del primer sándwich del mundo fueron mucho más sencillos. Solo era un pedazo de carne de res entre dos panes. ¡Oh! Les cuento la historia. El sándwich se llama así en honor a John Montagu, quien vivió en el siglo XVIII y fue conde de sándwich, una pequeña ciudad en el distrito de Kent, en Inglaterra. Sí, sándwich es el nombre de una ciudad. ¡Oh, qué interesante! Al conde le gustaba mucho jugar cartas y no interrumpía sus juegos por nada del mundo, así que un día llevaba horas en un juego y ya estaba hambriento. Y para no parar le pidió a sus mayordomos que le trajeran la carne que le habían preparado entre dos panes para que no se ensuciara y así poder comer con una mano y jugar con la otra. Ahora ya saben de dónde viene ese bocadillo, que es la estrella de los almuerzos, recreos y antojos repentinos como el mío. Aquí tiene chiles, chipotles y mayonesa. ¡Oh, muchas gracias! ¿Cuál es el ingrediente especial que le pones a tus sándwiches? A mí ya se me hace agua la boca. Nos vemos pronto para conocer más secretos acerca de la comida. ¡Adiós! ¿Quién habla, oiga? Usted salude. Bueno. ¡Hola! ¡Estás en el canal oficial de Once Niñas y Niños! Dile a tus papás que se suscriban para que disfrutes de canciones y series. Recuerda que en nuestra página de Internet tenemos juegos y muchas sorpresas más para ti. Sí, la dirección es www.onceninasyninos.tv ¡Nos vemos! ¡Ah, otro video está por comenzar! ¡En tres, dos, uno! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!